Música Está dentro del pan, dos peces en casa, tres en el mazapán y cuatro sivas en catamarán. Música A ver si la divinas, si no vuelvo a comenzar. Música La ves y bebes té, dos veces en la tele, tres en un pelele y cuatro si eres un mequetrece. Música A ver si la divinas, si no vuelvo a comenzar. Música A ver si la divinas, si no vuelvo a comenzar. Música Está en medio del sol, dos peces en un oso, tres peces y controlo, y cuatro en borrón, pom, pom. Música A ver si la divinas, si no vuelvo a comenzar. Música 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 A ver si la divinas, si no vuelvo a comenzar. Música Música Más vale que lo aciertes. Música 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 Música